Las redes sociales han cambiado la forma en la que nos comunicamos, se han involucrado en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, y la educación es uno de ellos. Plataformas como Facebook, Twitter o Google+, pueden funcionar como un recurso importante para las clases, si se saben utilizar adecuadamente. Bueno, las redes sociales en medios digitales se han estado utilizando en los últimos años como recursos en el contexto educativo que permiten establecer vínculos más cercanos con los estudiantes, distintos, fuera del contexto educativo tradicional, como es un aula o una institución. Las redes sociales pueden usarse para mejorar la comunicación sobre el quehacer institucional entre los estudiantes, los padres y madres de familia, los y las docentes. Otro de sus usos son los grupos sobre un curso o asignatura, donde los educadores pueden publicar contenido en multimedia, enviar tareas y aclarar dudas. Sin embargo, es importante reconocer también los riesgos que existen con su uso, que van desde el bullying hasta el mal manejo de los grupos. También, pues, si son menores de edad, la parte de fotografías es importante contar con el permiso de algún adulto o persona encargada de ese menor, y creo que es algo que se debe de conversar en grupos menores de edad con los padres de familia, hablarles de los riesgos y también de las ventajas de por qué van a estar interactuando en esos grupos. El Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas Protea de la UCR promueve la apropiación pedagógica de los recursos que ofrecen las tecnologías digitales de la información y la comunicación. Este programa brinda capacitaciones y charlas a los docentes y las estudiantes. Si usted necesita más información sobre Protea, puede llamar al teléfono 2511-5387 o visitar su página www.facultadeducacion.ucr.ac.cr. www.facultadeducion.ucrides.com 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 Gracias por ver el video.